Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con mi escudería favorita, el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, Ferrari involucra a sus fanáticos en la presentación de su monoplaza del año 2016. Con esto el equipo Ferrari premiará el uso en las redes sociales con el mensaje RIDI SET RED, es decir, equipo SET ROJO PREPARADO y es por eso que la escudería italiana de Maranello ha ideado un concurso para fomentar la participación de sus fanáticos en las redes sociales y es por eso que se lanzó una cuenta la semana, hace una semana antes del pasado 18 de febrero, o sea, del 18 de enero, quiero decir, una misteriosa cuenta atrás lanzó Ferrari una semana antes del 18 de enero y precisamente iba a acabar el 18 de enero y al finalizar se ha desvelado que se abre el plazo para ganar los 10 mejores asientos para la presentación de su monoplaza 2016 y dice aquí que el concurso que el concurso es hasta el 7 de febrero a las 23.59 hora de España para participar y el próximo 10 de febrero se seleccionará al ganador y eso se dará a conocer el día 12, supongo que el día 12 debe ser la presentación del del auto de del auto Fórmula 1 Ferrari del año 2016, bueno, no estoy seguro, pero espero que sea así, bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera